Tres, vaya. Pia Copelo, Miss La Molina. ¡Esto! ¿Qué pasó? ¿Cómo va a decir? ¡Pero qué justo! ¡Uy, Dios mío! Voy a hacer un ejemplo, ¿ok? ¿Como el Miss Dan? Por supuesto. Algo así con show, ¿ok? La música, 5, 6, 7 y música. Dice Will. Súbele, súbele, DJ, súbele. Y el rostro de Will. ¡Mira el rostro! ¡Ah, esa es! ¡Will Reyes! ¡Lima, Perú! ¡Ay, Dios mío! ¡Con su gallo más! ¡Claro! ¡Una cosa de locos! ¡Con gallo incluido! ¡Claro, como gallinero! Ok, vamos a comenzar con Onelia. Onelia, comienzas tú. ¡Vamos! ¡Vamos, Onelia! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Onelia! ¡Aquí tú, Onelia! ¡Sonríe! ¡Eso! ¡Y! ¡Eso, mi Onelia! ¡Eso! ¡Y! ¡Dilo, Dios, sin gallo, hija, sin gallo! ¡Onelia Molina! ¡Arequipa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Y la oportunidad de Gabrielis! ¡Gabrielis! ¡Vamos, Gabrielis! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora?! Sufle de él! ¡Ah? ¡Ahí está! À la cara! Proyección. Acuérdate de la proyección. ¡Gabrielis Moreira, Brasil! ¡Brasil! ¡Oh! ¡Brasilus! ¡Me encanta! ¡Vero a las playas, y para mi, vichas! El maíz de la samba y el color. Quiere estar en Brasil. Ahora vamos con Alison. ¡Qué buena! ¿Han visto cómo lo hizo? Tío Chou. Ay, perdón, perdón. Ya, vamos. Ok, vamos. Es el turno de Alison. ¡Vamos, Alison! Ese es mi regia. Ese es Alison. Toma. Ahí. Sonríe. Esa es. Nunca te olvides. Eso. Actitud. Proyecta. Eso. Alison Pastor. Chorrillo. ¡Ajá! ¡Ali, son! ¡Ali, son! ¡Ali, son! Ese es el animal. ¡Ali, son! ¡Ali, son! Voltea y sonríe. ¡Eso! ¡Ali, es uno de Carla! ¡Ah, vamos, Cotito! Que venga el edificio. ¡Eso, sonríe, sonríe! ¡Eso! ¡Esa es! ¡Eso es! ¡Vamos, Cotito! ¡Ey! ¡Toma, Cotito! ¡Y, chinchas! ¡Ah! ¡Chincha, lo máximo! ¡Chincha! ¡Ay, no, no! ¿Y el nombre? Un ratito. Ok, de nuevo ya. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Perdón, Will. Oye, tan fácil que es el speech y no lo... Yo sé que tú no lo has hecho para no hacerle roche, pero ella lo dijo mal. Exacto. Que lo vuelvo a repetir. ¡Era el nombre primero! ¡Era el nombre primero! Si no lo vuelve a hacer, te castigo a ti. No, jamás. Por favor. Ok, vamos. Will, póngale cero, póngale cero. Concentración, ¿ok? Concentración. Es muy importante, las chicas que me están viendo y están compitiendo, al momento de la autopresentación, ustedes llegan al micro, respiren, ordenen las ideas de qué van a decir y dan show. Es el turno de... Pero con el nombre y lugar, nada más. Exacto. Ay, ay, ok. Y es el turno de Carla. No te voy a olvidar de ti. ¡Vamos, Carlita! Vamos, sonríe, Carla. Eso. No te vayas a olvidar, ¿eh? ¡Calla, Dios! Y esto era bien malo, ¿no? ¡Carla rueda mis chinchas! ¡Eso! ¡Carla chinchas! Ahora sí, pues, ingresa. Ok, y es el turno de... De Pía. ¡Eso! ¡Pía, Pía, 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 demuestra una vez más que no es altura. ¡Avención a toda la gente de Fonavi! ¡Vamos! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Pía, Pía, vamos, concentrada! ¡Y cinco, cinco, seis, siete, y... ¡Dúbase al escaso de los envidiosos! ¡Vamos! ¡Eso, sonríe, Pía, se ríe! ¡Eso, Pía, revienta, revienta el escenario! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Pía Copelo, Miss La Molina! ¡Eso! ¡Carla chinchas! ¿Cómo va a decir lo que escucha? ¿Cómo va a decir Miss? ¡Ya puede tacar cachame, hija! ¡Eso es abusiva, Pía! ¿Sabes que Carlota eres una envidiosa, sé lo que pasa? Antes de culminar, antes de culminar con la última, yo quiero que lo haga Carlotita. ¡Ah, ya! Después, después de estar... ¡Para, espera, le toca Macarena todavía! ¡Pero, claro, después de Macarena! ¡Vamos a ver, después de Macarena, después de la última! ¡Sí, sí! ¡Para yo ser la última! ¡Vamos, vamos, Macarena! ¡Cinco, seis, y... ¡Agueno, cómo es que ya bueno! ¡Sonríe! ¡Respira, ese es... ¡Eso! ¡Ese es Macarena! ¡Eso, eso! ¡El limón! ¡No te olvides del limón! ¡Sonríe! ¡Respira, respira, respira! ¡Eso! ¡Macarena Vélez! ¡Santiago de Surco! ¡Eso! ¡Eso, ya ves! ¡Ah, ¿se dan cuenta? ¡No, sin corazón! ¡A lo Miss Gran! ¡A lo Miss Gran! ¡Era sin corazón, Macarena! ¡Ahora quiero verte, Carlotita! ¡Vas a ver la verdadera! ¡Tú querés ser una modelo! ¡Dame tu micro! ¡Dame tu limón! ¡Actitud, el limón! ¡El limón! ¡La postura! ¡El mentón! ¡Eso! ¡La risa! ¡Las piernas! ¡Sonrío! ¡Eso! ¡Avanzo! ¡Seguridad y confianza! ¡Y! ¡Vamos! ¡Así, muy señora! ¡Muy señora! ¡Ahí! ¡Respira, respira, Carlota, no te olvides! ¡Ok! ¡Y! ¡Carlota Vilches! ¡Miss Cañete! ¡Eso! ¡Carlota, Carlota! ¡Aprende, Pia! ¡Aprende! Oye, ¿se han dado cuenta cómo hoy día nos hemos vacilado? Hemos aprendido. La verdad que muy bonito, chicas. Yo les agradezco por haber estado aquí. Espectacular. Will, qué importante. La rompiste, Carlota. Chicos, fuera de las bromas, fuera de las bromas que hemos hecho, obviamente, qué importante es tener una buena postura, ¿no? Al momento de caminar. ¿Qué tan importante es eso? Por supuesto, como ya lo había dicho antes, ¿ok? La expresión corporal y la actitud escénica es súper importante porque muchas veces cargamos un outfit espectacular, divino. Pero a veces lo dañamos con la postura. Entonces, imagínense tener el outfit bello y andar acá. No, nada como mantener un porte y una postura elegante, sobria, que tú estás en una fiesta en unos 15 años, en una boda, y te paras al baño y la gente solamente va a voltear al ver que tú caminas con seguridad y mantienes la postura. Y además, una mala postura se puede quedar por muchos años. Exactamente. Es verdad, es verdad. Bueno, gracias, Will. Te esperamos otro día para seguir con más gracias. Gracias a nuestras alumnas maravillosas, a Macarena, Carlita Rueda, a Alison, a Gabrielly y a Onelia. Gracias, chicas, se pasaron. Y ya saben, Will, si lo quieren contratar porque pueden formar grupos, ahí están sus teléfonos, su cuenta de Instagram, de TikTok, tienes todo. Y ya saben, este es súper importante, saber y conocer que el éxito no solamente consiste en seguir adelante, sino saber a dónde nos vamos a dirigir. Muy bien. Me encanta. Qué bonito mensaje. Gracias. Bueno, le pedimos como mises. Ahí está. Chao, chao. Chao. Chao.